Número 9. Atkins irrumpe en la escena. La hipótesis carbohidrato-insulínica. Puesto que ya hemos establecido que la insulina provoca obesidad, la siguiente pregunta que cabe hacerse es, ¿cuáles son los alimentos que hacen que los niveles de insulina aumenten? El candidato más evidente son los carbohidratos refinados, los cereales y azúcares muy procesados. Esto no es nuevo, sino que nos remite a una idea muy antigua que es incluso anterior a William Banting, la idea de que los carbohidratos engordadores producen obesidad. Los carbohidratos altamente refinados son los alimentos que más se sabe que hacen subir los niveles de azúcar en sangre, que conducen a niveles altos de insulina, los cuales a su vez conducen al aumento de peso y la obesidad. Esta cadena de causas y efectos se conoce como la hipótesis carbohidrato-insulínica. El hombre que se encontró en el centro de la controversia fue el famoso Dr. Robert Atkins. En 1963, el Dr. Atkins era un hombre grueso, como William Banting 100 años antes. Tenía que hacer algo. Pesaba 100 kilos y había comenzado recientemente su práctica como cardiólogo en la ciudad de Nueva York. Había probado las formas convencionales de bajar de peso, pero no había tenido éxito. Recordando la literatura médica publicada por los doctores Pennington y Gordon sobre las dietas bajas en hidratos de carbono, decidió probar este enfoque en sí mismo. Para su asombro, funcionó según lo anunciado. Sin contar las calorías, se deshizo el modesto peso que le sobraba. Empezó a prescribir la dieta baja en carbohidratos a sus pacientes y tuvo bastante éxito. En 1965, apareció en el programa televisivo Tonight Show y en 1970 en Vogue. Dos años más tarde, publicó su original libro Dr. Atkins Diet Revolution, la revolución dietética del Dr. Atkins, Editorial Planeta. Se convirtió en un éxito de ventas inmediatamente y fue uno de los libros de nutrición que se vendieron con mayor rapidez en la historia. La revolución de la dieta baja en carbohidratos. El Dr. Atkins nunca afirmó haber inventado la dieta baja en carbohidratos. Este enfoque existía desde mucho antes de que este popular doctor lo popularizase. Gene Antel Brigham Savarin escribió sobre los hidratos de carbono y la obesidad en 1825. William Banting describió la misma relación en su libro Superventas Letter on Corpulence en 1863. Estas ideas han perdurado durante casi dos siglos. Sin embargo, a mediados de los años 50 del pasado siglo, la teoría de la reducción calórica de la obesidad estaba ganando influencia. Parecía mucho más científico hablar de calorías que de alimentos, pero seguía habiendo obstáculos. El Dr. Alfred Pennington escribió en 1953 un editorial en The New England Journal of Medicine, en el que hacía hincapié en el papel que tenían los carbohidratos en la obesidad. Los estudios del Dr. Walter Bloom, que comparaban las dietas bajas en carbohidratos con los regímenes de ayuno, habían encontrado una pérdida de peso comparable en ambos. El Dr. Irwin Stillman escribió The Dr. Quick Weight Loss Diet en 1967, donde recordaba una dieta rica en proteínas y baja en hidratos de carbono. No tardaron en venderse más de 2 millones y medio de ejemplares de este libro. Dado que se necesita energía extra para metabolizar la proteína alimentaria, el efecto termogénico de los alimentos, comer más proteínas podía, teóricamente, causar una mayor pérdida de peso. El propio Dr. Stillman perdió cerca de 23 kilos siguiendo la dieta Stillman, que contenía hasta un 90% de proteínas. Según parece, utilizó esta dieta para tratar a más de 10.000 pacientes con sobrepeso. En el momento en el que el Dr. Atkins se subió al carro, la revolución de las dietas bajas en carbohidratos ya estaba en marcha. El Dr. Atkins argumentó en su bestseller de 1972 que restringir severamente la ingesta de carbohidratos mantendría bajos los niveles de insulina, lo cual mitigaría el hambre y acabaría por conducir a la pérdida de peso. Las autoridades nutricionales no tardaron en responder. Al año siguiente, el Consejo de la Asociación Médica Estadounidense sobre los Alimentos y la Nutrición publicó un ataque feroz contra sus ideas. A la mayoría de los médicos del momento les preocupaba que el alto contenido en grasas de la dieta condujese a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, los defensores de la dieta baja en carbohidratos continuaron predicando. En 1983, el Dr. Richard Bernstein, el mismo diabético tipo 1 desde los 9 años, abrió una controvertida clínica para tratar a pacientes diabéticos con una estricta dieta baja en carbohidratos. Un método que contradecía directamente la mayoría de las enseñanzas nutricionales y médicas de la época. En 1997, publicó Dr. Bernstein, Diabetes Solutions, mientras que en 1992, luego otra vez en 1999, Atkins actualizó su bestseller con la publicación de The Dr. Atkins New Diet Revolution, la nueva revolución dietética del Dr. Atkins, ediciones B del 2003. Los libros de Bernstein y Atkins llegaron a ser grandes éxitos de ventas con más de 10 millones de ejemplares vendidos. En 1993, los científicos Rachel y Richard Heller escribieron el libro Los adictos a los carbohidratos, libro del que se vendieron más de 6 millones de ejemplares. Atkins había interrumpido claramente en la escena nutricional. La popularidad de la dieta baja en carbohidratos reactivada en la década de los 90 se convirtió en un infierno a gran escala en 2002, cuando el laureado periodista Gary Taubes escribió un controvertido artículo en The New York Times titulado, ¿Y si todo ha sido una gran mentira? Argumentaba que la grasa alimentaria que durante mucho tiempo se había creído que provocaba aterosclerosis era en realidad bastante inofensiva para la salud humana. Después de este artículo, publicó los superventas Good Calories, Bad Calories, and Why We Get Fat, Cómo Engordamos, RBA Libros 2013, donde expuso la idea de que los carbohidratos eran la causa principal del aumento de peso. El imperio contraataca. Estas ideas tardaron en arraigar en la comunidad médica. Muchos doctores seguían considerando que la dieta baja en carbohidratos no era más que la última de una larga serie de modas dietéticas fallidas. La Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, por sus siglas en inglés, publicó su propio libro titulado No Fat Diet, A Personal Plan for Healthy Weight Loss, una dieta al margen de las modas, un plan personal para perder peso de forma saludable. Resulta paradójico el hecho de que, a la vez que condenaba otras dietas, la AHA recomendase la única dieta que se había demostrado repetidamente ineficaz, la dieta baja en grasas. Pero la religión del bajo contenido de grasas estaba consagrada entre la comunidad médica y no toleraba a los disidientes. A pesar de la impresionante falta de pruebas en favor del Consejo de Llevar una Dieta Baja en Grasas, asociaciones como la AHA y la Asociación Médica Estadounidense se apresuraron a defender sus creencias y denunciar estas nuevas dietas que estaban de moda, entre comillas. Pero la irrupción de Atkins fue inexorable. En 2004, más de 26 millones de estadounidenses afirmaron estar siguiendo algún tipo de dieta baja en carbohidratos. Incluso las cadenas de comida rápida introdujeron las hamburguesas de bajo contenido en carbohidratos envueltas en lechuga. La posibilidad de reducir permanentemente el exceso de peso y todas las complicaciones médicas asociadas con el sobrepeso parecía estar al alcance de la mano. Finalmente, la AHA admitió que la dieta baja en grasas no se había testado a largo plazo. También admitió que la dieta de Atkins evidenciaba un perfil colesterólico superior y daba lugar a una pérdida de peso inicial más rápida. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, mantuvo su preocupación por la aterogenicidad, la velocidad de la formación de placas en las arterias, evidentemente no había pruebas que apoyaran esta preocupación. En cambio, no manifestó ningún reparo en relación con la dieta baja en grasas que recomendaba, aunque no contase con ningún aval científico. A la AHA no le preocupaba que una mayor ingesta de azúcar y otros carbohidratos refinados pudiera ser perjudicial. No le inquietaba el hecho de que todos los estudios dietéticos que se habían llevado a cabo hubiesen demostrado que la dieta baja en grasas no era efectiva. Miraba hacia otro lado ante el hecho de que las epidemias de obesidad y diabetes estuviesen eclosionando con pleno vigor bajo sus propias narices. La AHA tocaba la lira mientras Roma ardía. Durante los 40 años que la AHA recomendó la dieta baja en grasas, la crisis de la obesidad adquirió proporciones gigantescas. Sin embargo, no se preguntó en ningún momento si su consejo completamente ineficaz estaba realmente ayudando a la gente. En lugar de ello, los doctores jugaron a un juego favorito, culpar al paciente. No es culpa nuestra que la dieta no funcione, es culpa suya por no seguir la dieta, decían. Dietas bajas en carbohidratos, la comunidad médica aturdida. Cuando el nuevo competidor desafió la sabiduría dietética convencional, comenzó la campaña de insultos e insinuaciones. No obstante, a mediados de la primera década del siglo XXI, empezaron a aparecer estudios que comparaban las nuevas dietas de bajo contenido en carbohidratos con las antiguas normas. Los resultados impresionaron a muchos, incluso a mí. El primer estudio publicado en la prestigiosa The New England Journal of Medicine en 2003 confirmó una mayor pérdida de peso a corto plazo con la dieta Atkins. En 2007, la Journal of the American Medical Association publicó un estudio más detallado. Se efectuó un estudio comparativo entre cuatro planes de pérdida de peso que gozaban de popularidad y hubo un claro ganador, la dieta Atkins. Las otras tres dietas, la Ornish, muy baja en grasas, la dieta, la zona que equilibra las proteínas, los carbohidratos y las grasas en proporción de 30, 40, 30 y una dieta baja en grasas convencional arrojaron resultados bastante similares con respecto a la pérdida de peso. Sin embargo, al comparar la Atkins con la Ornish, se vio claramente que la primera no sólo mostraba mayor eficacia en cuanto a la pérdida de peso, sino también en cuanto al conjunto del perfil metabólico. La presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre mejoraron en mayor medida con la dieta del Dr. Atkins. En 2008, el ensayo controlado aleatorio de intervención dietética direct por sus siglas en inglés, reafirmó una vez más la mayor reducción de peso a corto plazo de la dieta Atkins. Llevado a cabo en Israel, comparó la dieta mediterránea, la baja en grasas y la de Atkins, mientras que la mediterránea logró defenderse frente a la patente dieta adelgazante de Atkins. La dieta baja en grasas de la AHA mordió el polvo, quedó en la arena triste, cansada y sin ser objeto de amor de nadie, excepto de los médicos académicos. Y lo que fue aún más importante, se confirmaron los beneficios metabólicos tanto de la dieta mediterránea como de la Atkins. Esta última redujo los niveles medios de azúcar en sangre en un 0.9%, mucho más que las otras dietas y casi tanto como la mayoría de los medicamentos. La dieta de alto índice proteico y de bajo índice glucémico mantuvo la pérdida de peso mejor que la dieta baja en grasas durante seis meses. En parte puede deberse al hecho de que diferentes dietas para perder peso provocan distintos cambios en el gasto energético total. El doctor David Ludwin de la Universidad de Harvard averiguó que la dieta baja en grasas era la que ralentizaba más el metabolismo corporal. ¿Cuál era la mejor dieta para mantener el metabolismo? La dieta muy baja en carbohidratos. Además, también parecía reducir el apetito. El doctor Boden describió en Annals of Internal Medicine en 2005, cuando quitamos los carbohidratos, los pacientes redujeron espontáneamente su consumo de energía en unas mil calorías diarias. Los niveles de insulina disminuyeron y la sensibilidad a ella se restableció. Tal vez comer carbohidratos refinados conduce a adicciones alimentarias. Las señales naturales de la saciedad son hormonas que nos disuaden con mucha contundencia de comer en exceso. Hormonas como la colecistoquinina y el péptido doble Y responden a las proteínas y grasa ingerida para indicarnos que dejemos de comer. Ahora volvamos a este buffet libre que mencionaban en el capítulo 5. Llega el momento en que no puedes comer más y la sola idea de consumir otras dos chuletas de cerdo te produce malestar. Esta sensación son tus hormonas de saciedad diciéndote que ya has comido suficiente. Pero, ¿y si te ofrecieran un pequeño pedazo de pastel o de tarta de manzana? No parece tan difícil comerlo, ¿verdad? Cuando éramos niños solíamos llamar a esto el fenómeno del segundo estómago. Después de que el primer estómago destinado a alojar la comida habitual estaba lleno, imaginábamos que había otro para los postres. De alguna manera, a pesar de estar llenos, todavía tenemos espacio para los carbohidratos altamente refinados como son el pastel y la tarta, pero no para las proteínas o las grasas. Los alimentos muy refinados y procesados de alguna manera no desencadenan la liberación de las hormonas de la saciedad, de modo que cedemos y comemos ese trozo de pastel. Piensa en los alimentos a los que la gente suele decir adicta. La pasta, el pan, las galletas, el chocolate, las patatas fritas, ¿te das cuenta? Todos son carbohidratos altamente refinados. ¿Alguna vez alguien dice que es adicto al pescado o a las manzanas o a la carne de ternera o a las espinacas? No es probable. Todos estos alimentos son deliciosos, pero no adictivos. Piensa en algunos alimentos típicos a los que acudimos en búsqueda de alivio emocional. Los macarrones con queso, la pasta, los helados, la tarta de manzana, el puré de patatas, las tortitas. Todos son carbohidratos altamente refinados. Hay pruebas de que estos alimentos activan los sistemas de recompensa en nuestros cerebros, lo que nos proporciona alivio o bienestar. Es fácil volverse adicto a los carbohidratos refinados y comerlos en exceso, precisamente porque no hay hormonas de saciedad naturales que los frenen. La razón por supuesto es que los carbohidratos refinados no son alimentos naturales, sino altamente procesados. Su toxicidad reside en ese procesamiento. Vamos a dejarlo por aquí y continuamos en la próxima lectura con el siguiente subtema que se llama el declive de Atkins. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Suscríbete al canal!